...que nos permite, el sistema único de boleto electrónico, nos permite viajar a través de colectivos, trenes, subtes... Bueno, ahora se amplió la posibilidad de acreditar una carga, Lau. Claro, atención porque podés acreditar hasta 40.000 pesos. La Secretaría de Transporte lo anunció que se aumenta al tope máximo. Recordemos que cuando fue el aumento, habían dicho que había un problema en el sistema que no permitía de cargas mayores a 9.000 pesos y el saldo negativo, 480, no permitía más. Bueno, el saldo negativo sigue en 480 pesos, pero se pudo ampliar lo que es la carga y acreditar hasta 40.000 pesos. Atención porque no es quizás en cualquier terminal ni con cualquier teléfono uno lo puede hacer. Porque puede ser mediante canales electrónicos, tiene que ser compras, varias compras consecutivas hasta los 9.000 pesos. Había sido antes, ahora se puede hasta 40.000. Home Banking, billeteras virtuales y acreditar entonces el total mediante la aplicación SUBE. Pero, atención, porque tiene que ser sistema operativo Android 6 o superior y con tecnología NFC. O sea, tienen que darse estas dos cosas que uno cuente con el teléfono. Y si uno se acerca a acreditar la carga, por ejemplo, en el Banco Nación, no se puede. Porque fuentes oficiales indicaron que esta nueva acreditación no está disponible en las terminales de autoservicios. Ubicadas en las sucursales de Banco Nación o en algunas paradas de Metrobús. Algunas paradas de Metrobús cuentan con una terminal SUBE, pero no se va a poder acreditar esta carga. Quizás uno acredita hasta 40.000 pesos y va y te cargan hasta 9.000. Pero, bueno, ten en cuenta en qué lugar. Si vas, por ejemplo, aquí en Florencio Varela, a la estación de tren, vas a poder. Pero si vas a la terminal SUBE que está en el Banco Nación, no. Así que ten en cuenta, entonces, que es con sistema operativo Android 6 o superior y con tecnología NFC, teniendo la aplicación SUBE. Y si no, si querés acercarte a una terminal de autoservicio, tiene que ser en las de estación de trenes o SUBTE. No en las de Banco Nación o en las que están en las paradas del Metrobús. Ahí está. Era una noticia que claramente estábamos abordando porque era muy bajo el monto de acreditación para la SUBE y los boletos, los pasajes, están cada vez más caros. Claro. Yo escuchaba también en estos días cuánto te duran, no sé, 3.000 pesos para cuántos viajes, dependiendo a dónde, ¿no? Porque mucha gente sabemos que trabaja en Capital Federal y se tiene que tomar más de un transporte público. Claro. Así que para tener en cuenta, recuerden que la tarifa social sigue y este beneficio permite acceder a una bonificación de 55% en el pasaje. Así que para que tengan en cuenta, y ya que estamos hablando de los canales electrónicos para poder cargar la SUBE, puede ser en la aplicación SUBE, utilizando una tarjeta de débito, home banking, todas las billeteras virtuales y también los cajeros automáticos. Atención, sí, con las billeteras virtuales, porque antes el mínimo para cargar era 500 pesos, ahora se actualizó y pasó a ser 2.000 pesos, así que atención quizás para los que iban cargando de a poquito. Si no tenés 2.000, si no tenés 2.000 no cargas nada. No podés cargar nada. No podés cargar. Igual tampoco podés viajar mucho, ¿no? No, pero bueno, quizás. Sí. No, un poquito más. Dos viajes, dos viajes mínimos. Dos viajes, un poquito más. Más o menos. Un poquito más. ¿Con 500? No, con 2.000. Ah, 500 pesos era el mínimo antes. Claro, claro, claro. Ahora pasó a ser en algunas billeteras virtuales 2.000. Bueno, bien. Para tener en cuenta. Exactamente. Así que, bueno, esa noticia. Esperemos en algún momento cuando se pueda acreditar, que es lo que todos están esperando, que se pueda acreditar sin tener que pasarlo por el aparato, sin pasarlo por ninguno. Que sea una transferencia sencilla. Vuelve transferencia, la tarjeta sube, recibe la plata y listo, la usás. Total. Están buscando ese lugar para poder apoyar y que te acredite la carga. Creo que es lo más sencillo y le solucionarían la vida a todas las personas, creo. Sí, sí, sí. Y también hay algunas situaciones dentro de lo que es el transporte público. En el colectivo vieron que cuando te pide que acredites la carga. Sí, no, no se puede. No se puede porque, supuestamente, donde marcan el boleto, hay una de las luces que indica en qué lugar tiene señal para poder acreditar la carga. Porque, por ejemplo, vos subís y decís, ¿me puede acreditar la carga? Y si esa luz no está parpadeando, o sea, quiere decir que ahí no hay señal. Entonces, perdés como mucho más tiempo y estaría bueno que el conductor que eso sabe ya te diga, mirá, no podés acreditarla porque si no perdés el tiempo de apoyar, apoyar y no acredita. Exacto. Sí, es como la señal del celular. Básicamente marca eso y es una herramienta que ellos tienen dentro de lo que es el mercado de los boletos en lo cotidiano. Sí, bueno. Buena noticia, entonces, que se pueda acreditar un poquito más de dinero en la SUV. Recuerden tener el NFC o alguien que tenga ahí celular con NFC para poder acreditar. O acercarse a la terminal en la estación de tren. Claro, siempre hay un familiar o un conocido amigo. Prestame tu celular. Prestame tu celular, quiero acreditar la carga. Usas ahí el celular. Nosotros seguimos con muy buena música, con música de viernes ahora. Sí, muy bien. ¿Qué está sonando? Lugra. Lugra, claro. Con música de viernes le ponemos onda con Nahuel, con Pam.